Los 5 mejores spray fijador de maquillaje Si buscas una solución inmediata para ajustar el maquillaje, entonces el Spray NYX Professional Makeup Fijador Makeup Setting Spray es el producto perfecto para ti. Está disponible en una variedad de colores, y ofrece una duración muy larga para que puedas ajustar tu maquillaje sin problemas. Además, este spray se ajusta fácilmente a la piel, ofreciendo un acabado mate perfecto para cualquier tipo de piel. El producto es bastante bueno, tiene una duración bastante larga, y es ligero. La fórmula es vegana, lo cual es muy importante para mí. La verdad es que me ha gustado mucho, no me ha defraudado. Tus ojos se iluminarán con este potente spray fijador de maquillaje de Max Factor. Con una sola aplicación, este spray te ayudará a establecer el maquillaje durante todo el día. Además, es resistente a la luz y el agua, lo que significa que podrás usarlo durante todo el día sin preocuparte. También contiene aceite de jojoba, que es ideal para reducir el envejecimiento de la piel. Por último, este spray se ha testado para ser seguro y efectivo. Así que acércate a la tienda online de maquillaje Max Factor para comprar este potente spray fijador de maquillaje. Es un producto increíble. Me ha funcionado bastante bien, tiene una textura bastante agradable y me ha dejado el pelo seco y brillante. Además, es bastante fácil de usar. Me ha gustado mucho y estoy contenta con el resultado. ¿Quieres un maquillaje perfecto para cualquier ocasión? Entonces necesitas un fijador de maquillaje NYX Professional Makeup Spray. Este fijador tiene una duración prolongada, lo que te permite asegurarte de que tu maquillaje permanece en perfecto estado durante toda la noche. Además, es ligero y fácil de usar, lo que te permite controlar el maquillaje durante todo el proceso de aplicación. Así que ordena tu propia botella de NYX Professional Makeup Spray Fijador Makeup Setting Spray, y disfruta de un maquillaje perfecto para cualquier ocasión. Esta es una muy buena opción para quienes buscan un maquillaje duradero, ligero y con un acabado perfecto. La longitud de duración es increíble, así que no tendrás que preocuparte porque se quedará estable durante toda la noche. También es vegana, lo que significa que no contiene ningún tipo de ingrediente que pueda causar problemas en tu piel. Es una gran opción para quienes buscan un buen maquillaje que dure toda la noche. ¿Quieres un spray para maquillaje que tenga una larga duración? Entra en el mundo del maquillaje NYX Professional con este fijador Makeup Setting Spray. Este spray tiene una longa duración y un acabado radiante, que te ofrecerá un look natural y suave. Además, es vegano, lo que significa que no contiene ningún tipo de ingrediente no natural. Así pues, ¿qué hay mejor que probarlo? Este producto es perfecto para cualquier tipo de maquillaje. Tiene una longitud de duración increíble, así que no tendrás que preocuparte nunca porque no se te irán los productos de maquillaje. Además, es ligero y se aplica fácilmente, por lo que no pondrás en riesgo tu maquillaje. Además, tiene un acabado radiante, que te asegurará una perfecta naturalidad. Si buscas un primer perfecto para ponerte en el maquillaje, entonces el NYX MOU es tu opción. Este primer en spray contiene una combinación de ingredientes especiales para refrescar el acabado de maquillaje, ofreciendo una mejor protección y una durabilidad superior. Además, ofrece una sensación de frescor inmediata. Todo esto en una sola gota. Para mayor seguridad, NYX ofrece una garantía de satisfacción de 14 días. Por lo tanto, si estás pensando en adquirir este primer, no puedes dejar de hacerlo por NYX. He estado usando esta set por un mes, y el producto se mantiene en el pelo durante una hora. La mejora es que el pelo queda seco y brillante, sin parches ni restos de maquillaje. La consistencia es perfecta, y no me ha sido difícil aplicarlo. El precio también es muy bueno. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!